A oficia este bloque Howard Johnson Train y Dapser, líderes mundiales en climatización Segundo bloque amigos de Poceres por Radio Tenemos el pasando revistas en el día de hoy Hay que tener cuidado en la hora final Dice el artículo de pokerlisting.com Bueno, vamos a ver lo que dice, a ver de qué se trata la hora del final Vamos a la primera, profesor Funes Mori también tenía que tener cuidado en los últimos dos minutos Hay infinidad de casos de últimas horas de sesión En los que un jugador toma decisiones diferentes En las que tomaría en cualquier otro momento Es conveniente echar la vista atrás y analizar todas las situaciones Para descubrir la razón por la que se hace Y conseguir evitar tomar de nuevo decisiones erróneas Ese es el mayor problema de la mayoría de los jugadores Que cambia su juego de forma significativa Solo por el hecho de estar en la hora final A ver, creo que lo hemos comentado hasta el artajo Cuando uno no está jugando su mejor juego En inglés su A-game Tiene que terminar la sesión No se trata de cuánto viene ganando O cuánto viene perdiendo Se trata de tratar de dar lo mejor No sé de qué va a hablar usted Pero si esto se refiere a que en la última hora de la sesión Ya está cansado y por estar cansado No toma las decisiones correctas Cualquier jugador que se precie de ser bueno Y o responsable Sabrá que a esa hora final nunca debería llegar ¿Por qué? Porque tendría que haber terminado su sesión con anterioridad Vamos a la segunda, por favor Evitar caer en la trampa, dice Ser capaz de aislarse del momento de la sesión En la que cualquier jugador se encuentra Es realmente difícil Pero es posible conseguirlo con algunos cambios Sobre todo en la mentalidad En el primer consejo a seguir Es pensar siempre a largo plazo Esta última hora no es realmente el final de la sesión Sino un momento medio de todas las partidas De jugar en un periodo más largo A ver, si se refiere particularmente a que va a jugar manos Que normalmente no jugaría Porque ya está cerrando la sesión Y ya le importa todo De vuelta, no está jugando su mejor juego Debería, por ende, reevaluar qué es lo que está haciendo Y tratar de jugar cuando las condiciones sean ópticas La cabeza esté despejada y tranquila No hay que tomar consejos O hacer cosas diferentes En la última hora de sesión La sesión es uniforme Es lo mismo la primera hora que la última Claro, yo difiero y comparto lo que usted dice Difiero del artículo Te dice pensar como que en la mitad Digo, si uno se sienta y ya sabe que su cabeza está trabada Es preferible no sentarse a jugar O sentarse más tarde Muy bien Y si va a estar gastando materia gris En ver cuánto tiempo de sesión lleva Y cuánto le falta Y preocuparse de jugar lo último O jugaría lo primero Algo están haciendo mal Vamos a la tercera, por favor Si un jugador solo piensa en ganancias O en pérdidas en sesiones individuales Le obliga a pensar en que se encuentra en la hora final De modo que le fuerza a cometer dichos errores El jugador se está haciendo daño a sí mismo Porque además la forma de pensar económicamente En el resto del juego Nunca es diaria Sino que es a largo plazo Y lo hemos escuchado en varios jugadores Tema trillado si los hay Sabemos que una sesión O sea, el corto plazo no marca nada Los resultados se miden a mediano y largo plazo No hay que tener en la cabeza cuánto vamos ganando O cuánto vamos perdiendo Lo único que tenemos que incorporar en nuestras cabezas Es jugar nuestro mejor juego Si uno juega bien Y pone lo mejor que tiene para dar Va a terminar ganando Si uno piensa que juega bien Y a largo plazo no gana Evidentemente uno no jugaba tan bien como pensaba Y será hora de rever lo que ha hecho durante la sesión El alto análisis Por favor vamos a la próxima Sí Pensar que hoy se está ganando o perdiendo Es lo peor que se puede hacer Pero incluso hacerlo a largo plazo Puede ser conflictivo De modo que el consejo siempre es analizar los números Cuando se ha abandonado la mesa de póker Para que estos no puedan influir negativamente en el juego Creo que ya hemos hecho referencia al punto Básicamente nosotros jugamos Nos concentramos en las manos que estamos jugando En los rangos de los rivales Y no miramos la pantalla a ver cuánto nos queda en el cajero Nosotros jugamos Cuando terminemos la sesión Evaluaremos qué es lo que pasó ¿La evaluación del dinero también se puede hacer a largo plazo? ¿O se puede hacer también a corto plazo? La evaluación del dinero particularmente está hablando de bankroll Claro Y su bankroll O si usted está preparado A ver, ¿cuál es la idea de una gestión de bankroll? Diseñar una estrategia económica O sea, monetaria Que pueda subsistir malas rachas Si yo voy a jugar con 70 cajas Un límite que es una barbaridad Pero voy a jugar con 70 cajas Y pierdo las 70 cajas En un año y medio No es una mala racha Es mal juego Pero yo no tengo que fijarme en mi dinero Porque sé Que si juego normal Voy a quedar even O voy a ir subiendo Puedo bajar un poco por un down swing Pero después voy a terminar subiendo Por ende, no tiene por qué importarme Para lo único que me fijaría Es para ver si me quiero tirarle un shot O hacer algo diferente Porque ya tengo el suficiente dinero Ahora vamos a ser honestos El que dice que no mira el cajero Miente Todo el mundo lo miente Mentira, entonces Vamos a la próxima placa, por favor Sí La hora final de una sesión de póker Es probablemente la más importante de todas Ya que es el momento más determinante El resultado final de esta La hora final es un título Que quizás suena un poco apocalíptico Pero la última hora de cada sesión Suele engendrar riesgos Que hacen del final de la sesión El momento donde más peligro Suelen acechar a los jugadores El mayor problema que tiene la hora final De las sesiones de póker Es que la gran mayoría de los jugadores No son conscientes realmente De que una fructífera sesión de póker Puede verse arruinada por una última hora De esa forma A ver, no tengo el dato De quien ha escrito esta maravillosa columna Y asumo que debe ser una persona Más que respetable Pero creo que se está contradiciendo Con el resto del contenido En este último párrafo Si la hora final la vamos a jugar Como jugamos la primera hora O la hora de la mitad No veo por qué hay que tener especial cuidado Cuando juguemos la última Me parece Teniendo en cuenta si Diría Mateico Digo de pronto Me parece No tengo nada mayor Próxima sexta por favor ¿Hay más? Si, si hay más Quedan dos más A lo largo de los años Se ha podido comprobar Que la mayoría de los jugadores Cometen mayor número de errores De media En la última hora de cada sesión En el que el resto del juego Hecho que provoca Mayores enfados Y tristeza en los jugadores Porque además de ser el final de las partidas Esa es la sesión final Es la que sobrevive en la mente De estos Científicamente Debo declarar Que no conozco el estudio Al que está haciendo referencia No me consta No lo comparto Y para mí No es así Vamos a la próxima por favor La última hora de juego Es esencialmente diferente del resto Por la sencilla razón Escucha Ahí le está explicando A ver por favor Por la sencilla razón De que como se está cerca De finalizar la sesión Se comienza a jugar Pensando en el presupuesto Y echando cábalas Sobre los datos de la sesión Respecto a las ganancias o pérdidas De esta forma El jugador Puede perder atención al juego O actuar condicionado Por dichas incunstancias Los jugadores en la hora final Comienzan a pensar En la variación económica Que han sufrido Desde que comenzamos la sesión Lo que dice acá Es que miran el cajero Antes de terminar la sesión Una vez más No estoy de acuerdo con lo dicho Un profesional no mira el cajero Antes de terminar Lo insto Lo exhorto ¿Eh? Lo exhorto a usted A usted ¿A mí? A que recuerde lo que nos han dicho Los grandes profesionales Que han pasado por esta silla Diga Y lo que es de público conocimiento Las sesiones no se juegan por hora Yo hoy juego tres horas Y mañana juego tres horas No Va a jugar Mientras sienta que su juego Es el mejor que usted puede dar Exacto Si dura diez horas Dura diez horas Y son veinte minutos Son veinte minutos Ustedes no importan La última hora Sí, sí, claro Han dicho Bueno, varios jugadores Y la mesa estaba buena O me quedé dieciséis horas Opinión personal Yo creo que la última hora La última hora La única última hora Que me importó en mi vida Era la última hora Del colegio Y en la facultad Para poder irme a mi casa Ah, la de la cereza También era como No, ya Última hora Bueno, ahí sí sufre el banco Vamos a la próxima Por favor Última y octava Dice cuando se está perdiendo dinero El jugador suele decirse a sí mismo Solo tengo una hora para recuperarme Comenzando a forzar su juego Para intentar recuperar el dinero Antes de finalizar la sesión Y arriesgando En algunas situaciones En las que no es necesario Y bueno Vuelvo a estar Enfrentado Ideológicamente A lo que dice El párrafo que usted acaba de esbozar A ver El jugador cuando va perdiendo dinero No dice Ahora tengo una hora para recuperarlo Porque ese es el primer error De novato O de pescado O de mal jugador Ahí va El jugador tiene que seguir Empleando su juego Y a largo plazo Va a recuperar ese dinero que perdió Y va a ganar un poco más Me parece que El pasando revistas Está apuntado A un tipo de juego Más conocido como Pescado Puede ser Al acuario A mundo marino A water world A ver Esto de Me queda la última hora Perdí Una caja Bueno Subo dos Para ganar dos cajas más Terminamos eso Y lo terminan Comiéndolo a las ballenas Le pido por favor A los regulares Que están escuchando esto Que tomen un hisopo Se lo pasen por su orejita Y hagan de cuenta Que no han escuchado nada Exactamente Pero lo que si tenés que escuchar Para ganarte un voucher Para la spa belleza argentina Es alguna vez Tuviste que mentir Para ir a jugar al póker Si así lo hiciste Cual fue la mentira Piadosa que has metido Y te vas a poder ganar En el día de mañana Vamos a estar sorteando Un voucher Para la spa belleza argentina www.bellezargentina.com Vamos a hacer una pausa doctor Vamos o nos quedamos acá Y va la pausa sola Va la pausa sola Nosotros nos quedamos acá Vamos Enseguida volvemos Con más pókeres por radio Todavía nos queda Póker Truquini Póker Gadget Y también nos quedan Las manos mágicas La nueva consigna Y tenemos que seguir Fetijando el cumpleaños del dog Sí Pausa y ya volvelo ¡Gracias!